Bueno, muy bien, a ver, tema alimentos es uno de los temas textiles también, pero sobre todo alimentos por su sensibilidad y la evolución del precio de los alimentos y de ciertos productos en particular genera, bueno, mucha angustia. Tema papa, la papa viene saltando de precio fuerte y en muy poco tiempo. No sé si será un factor estacional. Nicolás Gulli es productor y comercializador de papas. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Hola María, ¿cómo estás? Un gusto. Saludos a la mesa. Gracias, igualmente. ¿400 pesos el kilo de papa? Yo la pagué un poco menos, hay mucha variedad de papas, ¿no? Pero, ¿qué está pasando? No, fue algo medio estacional, como vos decís. La semana pasada se juntó con el tema de lluvia en Tucumán, que es la zona de mayor provisión a nivel nacional. Pero este año fue un año de poca papa en general, ya que hubo heradas fuertes en Córdoba. Siempre se acostumbrado en la zona de San Luis y Villa de Dolores, pero también afectó a la zona de Córdoba, que es una zona fuerte. Así que lo que fue la última parte de la cosecha del sudeste de Buenos Aires, se vio afectada a la poca papa en Córdoba, lo que tuvo que abastecer otras zonas en otro tiempo. Por lo que los precios se vieron un poquito más altos. Igual, de todos modos, la primera mitad del año, los precios fueron bastante bajos y yo te diría que malos. Malos, o sea, vos decís que la papa... Para los productores, sí. A ver, quizás este tipo de productos habría que comprenderlos por ahí en periodos más largos y no focalizarse capaz en una semana o en un buen día, que el precio es alto. Vos decís, habría que mirar el precio de la papa a lo largo del año y no por ahí cuando llega un salto, que son estas semanas. Claro, el 60, 70% de los productores del sudeste de Buenos Aires venieron casi todas sus siembras a precios malos, a precios bajos. ¿A principio de año? Claro, a principio de año, hasta el mes de mayo empezó a levantar un poquito los precios fueron malos. Si vos tenés cuenta que estos mismos productores están sembrando ahora con precios en dólares, mercadería que vieron en pesos en los primeros meses del año. ¿Pero qué es en dólares? Siempre dicen lo mismo, pero los fertilizantes y demás, todo eso se supone que es dólar oficial. Sí, pero el arrendamiento de un campo está vinculado directamente al dólar, por ejemplo. Y como la papa necesita rotación, la cebolla necesita rotación, el alquiler del campo es un pacto común. ¿Pero es un tipo de alquiler que se hace en dólares o todo el cordón frutiortícola por ahí de la plata y demás se maneja de otra manera? Claro, pero en la plata, o sea, la papa, por ejemplo, no. No, pero no, necesitas... Claro, la papa generalmente en lo que es en Buenos Aires es siempre en el sudeste, en Mar del Plata, en Díaz, en Balcarce. En Balcarce. No, exactamente. Bien, ¿y la papa es lo que más se vende en las verdulerías? ¿Es lo que más sale? Sí. Número uno lejos. Es el producto que más ingresa, por ejemplo. Ok, ¿y vos decís que ahora va a empezar a bajar el precio? Sí, mirá, hoy ya vale la mitad de lo que vos me estabas diciendo. ¿Vos decís que está a 200 pesos la papa? Y hoy vale una bolsa de papa de Tucumán que se calcula entre 17 y 18 kilos promedio. Acá en el mercado vale 2.000 pesos precio máximo. No, está bien, pero en el mercado, después, ¿cuánto llega a la verdulería? Estamos hablando del precio al kilo de la verdulería. Calcularle por 2. O sea, 400 pesos. Tendría que valer 200 pesos. O sea, la bolsa tiene casi 20 kilos y vale un precio máximo de 2.000 pesos. Tendría que calcularle 200 pesos en la calle hoy. Ok. Lo que hay en Argentina es muy poca variedad de papa, si uno lo compara con otros países de la región. Bueno, mirá, justo la empresa de mi familia en la que yo trabajo, somos especialistas en variedad de papa. A lo mejor no tiene la publicidad necesaria. O sea, consumidor también argentino, perdón, para eso no es feo, pero está bastante mal informado también. Quizá en Argentina sabe mucho de carne y no se preocupa tanto por las verduras. Puede ser también una... Sí, que no sabemos mucho de papa. Sí. Nosotros sembramos 12 variedades de papa diferentes. Mirá. Por ejemplo, cada una tiene un uso diferente, diferente tipo de cocción. Nosotros tenemos vínculo con algunos restaurantes, con algunos cocineros, que les gusta un poco lo que hacemos y fomentamos el uso de la papa para el vino, para lo que se necesita. Bien. Nicolás Gulli, productor y comercializador de papas. Nos promete que va a bajar el precio de la papa. Ojalá. Bueno, gracias, Nicolás. No, por favor. Hasta luego. Un gusto. 6 y 53 de la mañana. Y que gane San Lorenzo. Bueno, gracias.